¿Era tan bueno Lewandowski en sus inicios cuando lo viste? Sí, técnicamente, para ser nueve, técnicamente te das cuenta de que sí. Porque los nueves a veces son toscos, se podría decir, ¿no? Pero son esos nueve, técnicamente, para definir, para controlar. Nueves así, Paolo, Lewandowski, esa técnica, tú le puedes tirar un pelotón... Ahí la baja. ...y te las baja, pero clarita, ¿no? Sí, y Paolo tiene esa... Sí, Paolo tiene esa característica y Lewandowski otra, ¿no? Y Lewandowski también otro, ¿no? Y la forma de definir, la forma de poner el pie, siempre no te pega duro, te la pone el pie del costadito, cuando tiene que definir... Y siempre Reggie fue a decir que le mandó piedra a su suplente, ¿no? Lo que pasa es que llega, pues, justo casi en la misma época, ¿no? Donde prácticamente, pues, entre los dos se alternaban, ¿no?